y vamos a ver aquí en corralillos este hermoso pueblo como pueden ver aquí estamos arriba del kiosco y aquí se ve tan bien el hermoso pueblo corralillos que ya abundan también vacas como pueden ver es un pueblo bien tranquilo y muy bonito aquí podemos ver su templo donde están en misa ahorita que ahorita vamos a visitar qué les parece todo esto y en corralillos todo está bien tranquilo corralillos zapotlanejo jalisco méxico como pueden ver que tiene sus bellos bellos jardines muy bien cuidaditos y su plaza pues también color rojo muy bien pintado que les parece y como pueden ver aquí corralillos es un pueblo tranquilo y muy hermoso mucho vamos a continuar con nuestro video amigos en este momento estamos dando la última de misa y 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 Gracias.